Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática, aseguró que los candidatos a gobernadores y alcaldes que fueron escogidos por consenso cuentan con apoyo en sus regiones. Que van a ser las venezolanas y los venezolanos los que escojan los candidatos de la unidad. Aquellos que han sido por acuerdo, que es una minoría, pero una minoría muy importante, ha sido con base en el respaldo que mantienen en sus regiones, que ha producido el acuerdo alrededor de ellos. El dirigente político destacó que por diferentes medios esperan lograr el financiamiento para las primarias pautadas para el 12 de febrero de 2012. Tenemos una situación que es muy perversa, se niega el financiamiento público de los partidos políticos, pero además se acosa, se persigue, se amenaza a los eventuales donantes privados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros nuestra primaria? La vamos a hacer martillando, haciendo una vaca. Aveledo manifestó que dentro de la oposición existen diferencias, pero gracias al diálogo han podido resolverlas. ¡Gracias!